El obrador no es comunista, solamente le gusta mucho apoyar a regímenes comunistas, pero no es comunista. Aquí te va primero, Fidel Castro. ¿Cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro? Para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones. Admiro a los hombres del poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Comunistas, Antonio, comunistas, lo que yo te digo, prosoviéticos, estalinistas, frasquistas, leninistas. O defender la dictadura de Venezuela de Nicolás Maduro, pero no es comunista. Creo que fue también prudente la postura del presidente Maduro de no asistir, porque sí, la derecha, el conservadurismo beligerante de Argentina, tenían preparado un show mediático. Buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países. Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente no podemos con estas cantidades. Pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida. O también defender al dictador comunista de Salvador Allende y elogiarlo y hacerle hasta un discurso. En favor de la transformación por la vía pacífica y electoral, con el ejemplo inigualable que nos legó el presidente Allende. Eso no debemos olvidarlo. El profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo. Es el apóstol de la democracia de Chile. Corrupto, traidor, mentiroso, pero jamás será un comunista. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.